¡Vamos! ¡Vamos! Frente al elenco de Casaloa Se atajóando Galpón Allí la tiene Robach En el fondo El remate es por afuera Quiere venir el centro de Vega Viene el remate por afuera En el arco Hoy en el arco está el Papu Walter Cariete Viene el centro de Calderone o no Va Calderone Por el costado derecho Calderone, remate por afuera Y el arco que tenía que ser delirme de Varejo Para mandar esa pelota al tiro de esquina Vamos a acercar un poquito más Viene el centro, para Calderone Calderone La juega contra el costado, para Vega La controla Vega y se escapa Dejo el número 6 en la marca Gonzalo de Fernández Esa pelota se escapa por el costado Será para el elenco local Esto está Cero a cero Viene el centro contra el área Sale Cañete Para despejar las nubas Será lateral desde el costado Para el elenco local Para el elenco De blanco y verde A vecino Casalova Que ya sale con mi derecho Allá de costado Con la derecha Muy iluminada la cancha Excelente La verdad una hermosa visión Una cancha larga Viene la pelota contra el costado Viene el centro Finalmente Rebotan Broach Será tiró de esquina Desde el costado izquierdo Viene el centro contra el área Allí desde el fondo Queriendo sacar cantos Se pierde finalmente Y será Para Walter Cañete Y será Broach Ahí va Broach Dejándole al del costado Cantos El que no llegaba era Vega Será el lateral Que favorece Al elenco local Allí va desde el fondo Por ahora este partido Está cero a cero Recién arranca Viene el centro El calderón Que intervenía para mandar Esa pelota lateral Será para el equipo local Este partido Mucha atrás Allí para Islara Que va desde el costado Se desmarca Viene el centro Y va para Jero A ver Para Calderón La juega Se costaba para Broach Va la marcha atrás Para Broach Allí Vega al costado juega por el costado izquierdo donde estaba Juan Carlos Cantos será pelota para Galpón por ahora en este partido el más 32 está 0 a 0 por si recién te prendes allí desde el fondo va Calderone la pisa Calderone 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 nadie lo sabe marcar lo espera pacientemente el número 6 Fernández para el costado para esa pelota será finalmente para el equipo local aquí la Juan de Lujo Calderone la deja atrás para Broach Broach para Vega vea que quiere circular hacia el medio pero la gana el equipo local iba a seguir en la contra ah Jim vende remate para afuera y no fue nadie había la casualidad cuando iba que era Tony el número 8 para rematar allí la tiene Broach le costaba con ese cantos para Broach está 0 a 0 va Broach pelota largo viene en el centro no va a llegar finalmente allí desde el costado el campo el campo perdón por eso será para Mel Garejo será para el título que haya no este partido está 0 a 0 el más 32 está jugando por otra nueva fecha de la primera de Liga Lipa la próxima también se va de visitante eficiencia y labor para que vayas alotando allí va el remate por afuera de Fernández o no se acomoda allí para que sector gratos viene el remate por afuera será pelota para el equipo visitante se la tiene en el fondo tratando de controlar Calderón se escapa Calderón se va finalmente desde el costado el tiro de esquina que favorece al alpón viene el centro así para Roach Roach que quiere arrematar Calderón el alza de lujo va a venir al centro la devolución será el tiro de esquina nuevamente que favorece al alpón que quiere imponerse viene el centro y Roach que viene se va a pasar la casualidad allí se viene la contra aparece contra la raya el equipo local ahí va a falta y hay tiro libre que favorece a Isidro Casalova este partido por ahora está cero a cero y recién arranca por si reciente por si reciente por si reciente habrá tiro libre entonces habrá tiro libre para el local en los pies de Fernández con su pierna derecha ya se mueve Ramos en el área va Fernández va Fernández avisa al árbitro alguna jugada que puede llegar a derivar en un penal allí va Fernández para afuera se va a sacar de arco para Galpón allí va Broach Broach Vega en el costado donde está Calderone por la izquierda Calderone se escapa ante la marca del otro 10 va Calderone pone el remate y había falta había tiro libre y va a haber amarillo para el jugador de Isidro Casalova y el que se queda el que se queda con picados Calderone amarillo para el número 6 para Fernández amarillo para el 6 para Fernández pero ay como se queboca Calderone habrá tiro libre desde el costado desde la izquierda que favorece a Galpón que se quiere imponer en el fuego que quiere ir 1 a 0 vamos Casalova lo dicen por ahí pueden avisarle a todos los familiares del BAS32 y luego a los demás 40 también avísenle que vamos a transmitir ambos partidos hay tiro libre del costado izquierdo peligrosísimo va Calderone rebota y otra vez será para Galpón esto está 0 a 0 viene el centro rebota y finalmente será Sáquenarco allí desde el fondo Fernández amonestado va el remate que iba por arriba y se perdió allí la tiene Brobach Brobach en el medio a Brobach la juega al costado para que venga Vegas el ala para el elenco de Galpón allí la tiene Brobach se escapa y la gana allí desde el fondo el equipo no cae remate este es cariño que el campo tiene Calderone Calderone saliendo desde el fondo 0 a 0 este partido Calderone se mueve la pinza la lleva porque la marca de Galapzone Brobach en el costado miren el centro aparece ahí Vega sí Vega lo estaban agarrando Vega y el arquero finalmente Vega Alejo estaba acusando que lo estaban agarrando a Vega que aparecía ahí solito pivoteando desde el fondo va el equipo local el que le tiene es el grandote el número 14 segundo va segundo está la marca de Calderone segundo apretado ahí va segundo va segundo pone la pierna el Brobach va Brobach el arquero que sale ahí viene Vega que remata por arriba será Sagi de Arco está bastante de cerca Galpón en este trago pero el partido sigue 0 a 0 se desmarca allá al 9 allí desde el fondo Fernández segundo levanta la cabeza segundo la pone en el medio allí va por el costado Sagi de Arco para despejar dudas será el lateral que favorece al equipo local segundo ya lo hace la pelota será para Galpón ahora con el mal sacado por eso desde el costado izquierdo favorece ahora al equipo de Dios Saladino que por ahora igual a 0 a 0 que no ha jugado en las últimas dos fechas porque no se ha aposentado a los rivales la última que jugó fue en frente a Estudiantes allí la tiene Brobach desde la derecha la deja en el fondo con Calderone Calderone en el costado allí con Cantos Calderone levanta por el costado Brobach de cabeza la saca el arquero la saca el arquero el costado de salvador increíble cuando parecía que el cabezazo era de película que se metía perfecto la saca el arquero para que esto siga siendo así lo Brobach derremate para afuera el lateral que favorece haga el juego que empieza a crecer que empieza a merecer que empieza a merecer el primer gol del partido Calderone levanta Calderone viene el centro de Cantos se pierde por el fondo esa pelota será reposición para el equipo local para el decido Casanova viene el remate pica en el techo por eso será reposición desde el medio allí la tiene Vega que ha estado muy activo ha pivotado bastante en el área ha sorprendido y casi que convierte allí la tiene Calderone ese campo con la decha Calderone para Vega Susana Susana esta partida sigue 0 a 0 y allí la tiene Vega en el fondo para Fernández levanta Fernández el cabezazo Brobach ante la marca del otro 9 viene el centro y Cariete así que la tiene allí el costado para Cantos va Cantos Brobach allí va buscando la devolución Calderone vean que se metía un poquito más atrás allí la bolsa contra Gustavo en el Cobra mal sacado haga el pompo no se será lateral para el equipo local para Isidro Casanova esto está 0 a 0 por si recién te prendes este domingo también tendremos transmisiones las 4 las 4 patadorías masculinas allí va acabando para Jura que no llega nunca será pelota para el equipo de Galpón allí la tiene Brobach Brobach devolución allí en el fondo de Vega Brobach Cantos Brobach apareciendo en el fondo empieza a moverse ahí Vega Brobach Calderone otra falta terrible del 14 claro y pasa que como es grandote se la cobran segura por eso se movió bien Calderone recibió el topetazo y por eso será tiro libre agradecemos como siempre a cada persona que se suma a la transmisión tanto a la nuestra obviamente la de Galpón como a la gente visitante hoy como a la gente que no visita hoy mejor dicho que sería la gente de Casanova haciendo de local aquí un lindo estadio la verdad muy iluminado uy se escapa por el fondo así lo vieron la Fernández de cabezazo ya lo estaba viendo yo increíble hasta yo lo vi que se iba ya estaba divisando el pase Caliente ahí en el fondo va Brobach queremos meterla para Calderone remate Calderone en el galejo y terminando excelente ese rebote ahora se ve a la contra por el costado esa pelota se había ido fuerza será para el equipo del Galpón le da el costado esa pelota allí va Cañete hoy en el arco Brobach va Brobach se frena en la marca allí va justamente la marca del número 9 de Servili será la otra que favorece al equipo local la pelota para segundo va segundo yo no quisiera que segundo me marque es gigante me llega a dar un topetazo pero bueno allí va desde el costado apareciendo el equipo el equipo local la bocha en el medio para que se meta allí Fernández el que intentaba también era Cratone será lateral allí la tiene Vega Vega la pone en el medio para Canto ahora hacia el costado aparece Calderone la pone otra vez para Canto la revolución quiere ser por el costado derecho pero se pierde ahora la pelota la tiene el equipo local avanzando por el costado finalmente será saque de arco que favorece a Cañete que favorece a Galpón esto está 0 a 0 va Brobach la pone en el medio allí para Calderone Calderone contra el costado viene el centro finalmente rebota será para el equipo visitante hoy somos visitantes allí la bucha contra el costado aparece por el costado Cratone la deja para el costado viene Cratone ahí está la saca la saca y casi que nos tiran todo allí va el remate para afuera de Cratone y va Calderone ahora en la contra Calderone levanta Calderone para Broach 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 para afuera viene el centro Vega remate otra vez se mete el arquero Meganejo para mandarle al tiro de esquina para mandarle al tiro de esquina casi le tiran todo ahora ah costado perfecto hacia costado esa pelota donde está Vega ya lo hace Vega para Calderone se acomoda Calderone Calderone viene la bocha contra el fondo Meganejo que intervenía Meganejo que la coltería Meganejo que se atenaza esa pelota para ahora verla contra aparece desde el costado viene el centro y Caliente que la deja pasar porque será Sáquil Arco que favorece haga el poder allí la tiene Calderone 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 el costado para el rubí viene el centro contra el costado será el lateral que favorece a Casanova ahora se planchó un poquito el partido pero hasta hace un ratito está interesantísimo y sigue 0 a 0 cuando mereció bastante más Galpón pero si sigue jugando así se sigue metiendo así tranquilamente puede convertir en cualquier momento allí la tiene el rubí va Broach en el costado y aparece ahora una falta terrible hacia segundo terrible falta y ahora tiro libre para Casanova tiro libre para Casanova la cámara no me da a menos que la deje un poco no, tampoco ahora tiro libre para hacer lo efectivo el IAS el 14 valia ese remate ahora tiro de esquina le da el costado va a servir viene el centro y ahora se ve la cuota con Cantos con la derecha Cantos puede llegar a catenar bien pero si se la pelea para el equipo local allí en el fondo el IAS juega en el costado el IAS apresurado ahí por Calderone queda Gana Vega Calderone le da el costado para Cato viene el remate le queda ahí a Vega atrás Vega que se acomoda viene el remate otra vez excelente la gana que ha sido la finira de este equipo la pelota atrás no sale cómodo el equipo local allí va el IAS y será Saquederco Cañete Broach en el costado para Calderone Calderone bien remate le queda Vega si Vega otra vez excelente para intervenir viene el centro contra el área no la puede jugar de lujo tampoco ha intervenido muy bien el arquero local que ya sale desde el fondo allí aparece ahora la figura de Paz el número 2 me da mucha seguridad que tu 2 se llame Paz eso da mucha seguridad la verdad Broach Broach por afuera el arquero otra vez viene el centro si viene el centro de Cotaldario para que vaya Broach y queda arriba el remate por eso será Saquederco por eso será Saquederco allí la tiene desde el fondo Mel Garejo poniéndola para Paz ahí en el medio ahora buscándolo al número 2 el castillo será lateral será lateral como siempre agradecemos a cada persona allí la tiene Mel Garejo levanta Mel Garejo para el costado donde aparece allí Castillo y ahora Elías allí Broach no había falta va Broach Broach por el costado va Canchos ahí está pegan el palo esa pelota increíble no solo la saca el arquero sino que además pegan el palo había una falta anterior entonces cobra la falta anterior la cuenta mejor dicho ahí va Calderón le había dado la orden el árbitro le había dado la orden el árbitro ahora tiro de esquina para Galpón que empieza a asomarse mucho al arco al arco local bien hecho para que venga el rebate de Vega será saque de arco de a poquito se va a traer en el primer tiempo por ahora aquí esto está 0 a 0 pero créanme que Galpón mereció mucho más y si sigue así por lo menos en el segundo tiempo en cualquier momento está el caer el gol será pelota para Broach para que salga desde el fondo allí para Cañete y allí va Cantos Broach Broach se escapa Broach cota de raya la levanta pero será el lateral que favorece a Casalova allí la pelota la tiene Paz el rebate para afuera de Paz Cañete Cañete Cantos allí va Calderone Calderone avanza la pone en el medio y ahora desde el fondo otra vez aparecía la figura de Elías será lateral se termina el primer tiempo 0 a 0 Isidro Casalova y Galpón allí va buscando desde el fondo aparece el Chuave que entró en este instante aparece entonces el segundo el remate contra el costado cerada reposición desde el costado izquierdo para el equipo local con Paz Paz para su arquero Belganejo viene Belganejo el centro desde el fondo va Broach en dos tiempos Broach la pone contra la raya allí está Calderone levanta y va y despeja despeja por las dudas Gaitán allí la tiene Broach 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 se escapa para el costado viene el centro no había mano allí la tiene el Chuave segundo había pelota finalmente para Casalova se termina el primer tiempo 0 a 0 aquí en Isidro Casalova el local sin goles frente a Galpón Cañete en el fondo para Calderone con la izquierda va Calderone se escapa viene Calderone en el fondo para el segundo Calderone se acomoda viene el centro pero no trae la mano y la pelota aparece luego del bochazo se queja Calderone allí va Mengarejo levanta Mengarejo el Rubí Cariete aparece entonces Broach en el costado para Cantos levanta Cariete lleva a bajar segundo y habrá lateral defensivo que favorece al equipo local con Paz que ya la deja para Mel Garejo Mel Garejo la pone de medio recupera Calderone no se puede decirle segunda remate de segundo segunda y está el otro de cobrado Pizzo por eso va a tiro libre tiro libre inmejorable para Galpón tiro libre para Galpón ya se prepara Broach ya se prepara Calderone tiro libre para Galpón que va en busca del primer gol antes de que termine el primer tiempo los encargados Calderone con la 10 Broach con la 9 atención a ver el tiro libre va Broach se va a tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina claro tiro de esquina que favor saca Galpón esto por ahora sigue 0 a 0 viene el centro allí para segundo segundo lo cuerpeaban Broach la pone ahí en el medio para acá se apoya con segundo va a poner esto puede ser peligrosísimo avanzando contra el costado y el remate para afuera lo que se apuró lo que se apuró y terminó el primer tiempo aquí el Isidro Casanova están igualando Balpón y el local Isidro Casanova forzó a 0 una pequeña pausa y ya regresamos a ver si comenzó el segundo tiempo aquí el Isidro Casanova el local igual a 0 a 0 frente a Galpón allí sale desde el fondo el equipo visitante Calderone Calderone estamos más cerquita Calderone se frena Calderone la pone en el medio para el Chuares y el que la tiene es el arquero Fernández la pone en el medio Fernández por el costado aparece el número 10 que se escapa va a venir el remate para afuera Calderone que está en el medio se vea la punta va a ponerse Broach Broach la deja en el costado y está el remate puede ser el primero le queda atrás a Broach no se puede creer lo que se está perdiendo desde el primer tiempo Galpón créame que lo merece créame que no merece ganar allí del fondo apareciendo Raulín el Chuares segundo Raulín la pelota queda en el medio con Cato que rebata para afuera y excedente Cariete para mandarla al tiro de esquina para mandarla al tiro de esquina para que esto siga cero a cero hay tiro de esquina para el local bien en el centro atrás le queda a Broach Broach se escapa está muy solo Fernández en la cobertura Fernández excelente Fernández que la pole le ha costado ahí para Cantos allí va el topo el número 10 ahí va a falta bien en el centro el árbitro no cobra nada se la saque la craque y se la alcor el topo Ramos el número 10 de ellos de Isidro Casanova allí aparece desde el fondo Broach devolución la pelota será para Isidro Casanova este partido está cero a cero cuando tenemos dos minutos del segundo tiempo allá aparece la desbarca viene la pelota contra el fondo y aparecía solo Cantos parecía que era el primero ahora tiró de esquina para local viene el remate para afuera de Ligas y se la saque de arco se favorece a Galpón allí va Calderone se frena hasta la marca de Cantos Calderone viene el centro de Calderone para que la quiera bajar segundo pero el que la deja pasar en el Garejo en el costado va esa pelota Fernández se remate para afuera saque de arco saque de arco para Galpón allí va Raulín marcó el pase para segundo pero que llegaban al otro el de ellos Elías Fernández Cantos la marca de segundo Elías gota de la raya por la derecha levanta la pelota acá la tiene Raulín Calderone Calderone vení vení le dice Calderone Broach Broach se frena Broach contra el costado va a venir a falta a falta claro tiro libre tiro libre que favorece a Galpón que favorece a Broach que favorece a Galpón que lo igual a 0 a 0 no había dado la orden del árbitro ya lo va a hacer efectivo ah bueno en la segunda y es amarilla para Broach porque no había dado la orden del árbitro 4 minutos y cuarto y ahora la pelota es para el local ah no perfecto sigue siendo para Galpón excelente bueno va Calderone Broach Calderone levanta así para Broach a ver Broach la marca es excelente de Elia para la cobertura va Belgarejo Belgarejo a contrapierna la agarrada la agarrada Fernández presencia una pelota para Galpón desde el costado derecho Calderone Raulín Calderone por el costado Raulín aparece ahora la corta esto puede ser peligrosísimo va el 10 va el 10 el remate excelente la marca de Raulín excelente la marca para trastabillar al 10 y a Arsene Broach Broach en este tramo se está pegando más de lo que se está jugando Raulín Calderone Calderone la deja del costado para Broach Broach se escapa Broach falta falta el tiro libre que favorece haga el gol ya se está pegando más de lo que se está jugando a ver me parece que pierde un minuto bueno no, nada perfecto tiro libre que favorece a Galpón igual no vendría mal un minuto el partido está 0 a 0 ha hecho méritos Galpón para ganarlo en el primer tiempo pero aparte de las intervenciones de Mel Galejo el arquero titular de Isidro Casanova una que pega en el palo lo está teniendo suerte Galpón este más 32 que está jugando frente a Isidro Casanova una nueva fecha de la primera Liga Lifa este fin tenemos los 4 partidos del masculino el domingo a ver la pelota va para Cañete Cañete remate Cañete Cañete pegan el palo esa pelota increíble increíble y ahora lo van a molestar al número 10 a ver pedía el mano del arquero ahora tiro de esquina perfecto tiro de esquina la pide Raulín viene el centro para Raulín la baja de pecho Raulín le pega de primera habrá la tercera que favorece al equipo visitante viene la bocha contra el costado y está remate y el arquero Melgarejo así que contiene Melgarejo Fernández Fernández que buena pelota que metió por el costado para Elías salía bien a cortar ahí Cañete la pelota en el medio Fernández con suerte se va este partido está muy entretenido y está 0 a 0 en cualquier momento cuando se abra empiezan a caer los goles me parece pero vaya remate para afuera de Broach el arquero se que contiene allí va la bocha contra el costado va Berni el remate por afuera de el número 8 ahora la bocha contra el costado mire el remate el remate el consagón un remate para afuera y es el primer de hoy está ganando Casalova por 1 a 0 está ganando Casalova por 1 a 0 hoy un ratito se viene del partido al más 40 queremos 8 minutos todavía falta una eternidad la bocha contra el costado está ganando y sigue Casalova por 1 a 0 allí va desde el fondo segundo segundo hasta la marca del 8 segundo Fernández que busca por el costado va a esa pelota aparece ahí Broach Broach ahí asfalta dice que no o sigue el alto que aguante a ver bueno la falta no la cobra pero la pelota igual sigue siendo para para Galpón desde el costado izquierdo desde el costado derecho mejor dicho desde el costado izquierdo de la defensa de Casalova será tiro libre lo está ganando Isidro Casalova por 1 a 0 va Broach Broach Calderone Calderone la deja cortita para Broach que levanta la cabeza empieza a pivotear ahí está muy marcado Broach Broach ahí se lo acerca va Broach la pierde Broach y ahora se viene la contra va al 10 no hay falta rebota esa pelota y será para el equipo de Galpón allí va Rowling para hacerlo efectivo va Rowling se mueve ahí está el rebate mirá va Broach no hay la falta así excelente ahora tiro libre que favorece al equipo local que lo está ganando por 1 a 0 Fernández para ser efectivo ese tiro libre defensivo va Isidro Casalova Fernández Melgarejo Melgarejo levanta Melgarejo así no está acostado se quiere esa pelota será para Galpón tenemos 10 minutos por ahora esto está esto sigue 1 a 0 allí la 3 Calderone va el rebate por afuera el centro ahora tiro de esquina tiro de esquina que favorece a Galpón tiro de esquina para Galpón Calderone la pide Raulín Calderone rebata esa pelota será para el equipo visitante viene la pelota contra Raulín 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 ahí está rebata tiro de esquina tiro de esquina para Galpón va Raulín viene la bocha atrás para Cañete Raulín ahí está será otra vez lateral viene el centro contra la área ahí está rebate de 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 Islara que no podía llegar ahora lateral lo está ganando Isidro Casalova por 1 a 0 Iván Melgarejo levanta Melgarejo rebate por arriba Ancelente Casalova Cañete ya juega con Calderone en el fondo Calderone le pide que se abra un poco más a los compañeros para que pueda avanzar Calderone la frega Calderone la juega contra la raya así por el costado esa pelota ya había ido pero será para Galpón será lateral y si esto termina en gol después de esa supuesta salida va a haber lateral viene la bocha atrás levanta Calderone para que venga Cantos la marca es de 14 días otra vez lateral que puede ser Galpón está perdiendo por 1 a 0 ya había ido la pelota será lateral para Fernández para Casanova que lo gana por 1 a 0 allí levanta Melgarejo allí aparece desde el fondo el co-visitante que no puede empatarlo así recupera excelente 10 y ahora se da la contra aparece desde el fondo el equipo de Galpón y de los palcos del topo Ramos por eso será el tiro libre para Galpón quiero saber cuantas valsas de ellos allí la tiene Lilana el rebate para afuera será lateral que favorece al equipo al equipo de Diego Saladino va Rodin la deja atrás tiene el rebate para afuera será otra vez pelota va el equipo visitante Caliente va a hacer rebotar Fernández va Fernández Caliente la deja viva iba desde el fondo Calderone Calderone el rebate tanto rebota funciona para el equipo el equipo distante y no está aquí Diego Saladino viene el centro allí recupera el local y ahora se ve la contra por el costado izquierdo va a venir el rebate lo dejan en el medio allí para que se venga a la contra sigue en la balcón Lilana que buena pelota metió para Calderone lo dejaba ahí se venga otra marca del arteo de Arroyo de Arejo Fernández con el rebate afuera la vación de Cantos Cantos 14 minutos la pelota en el medio Fernández la tira Fernández será lateral y ahora 6 minutos ahora 100 minutos esta es la más 32 que está perdiendo 1 a 0 pero queda B en todo lo que fue el trámite del partido mereció muchísimo más pero los goles son los que hacen ganar los partidos no los merecimientos especialmente en el primer tiempo realmente tuvo muchos remates Galpón aunque bueno a mí siempre dame perder así llegando mucho al arco creando situaciones de gol en un ratito se viene el partido del más 40 así que quédate prendido quédate prendida jugadores como siempre auspiciando 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 Galpón que en esta categoría más 32 se está perdiendo por 1 a 0 y vamos 14 minutos 14 minutos del segundo tiempo 14 minutos del segundo tiempo y esto sigue 1 a 0 a favor de Isidro Casanova se va a reanudar el juego se va a reanudar el juego desde el costado allí va Calderone con Hilara va Raulín viene el centro de Raulín el cabezazo allí de la costa el arquero jugador viene el remate y ven Garejo ese que contiene para que se venga a la costa a Gratone allí va dejándola Calderone Calderone se acaba Calderone se acomoda Calderone remate allí va desde el fondo apareciendo Calderone Cantos la acomoda así es el fondo el go ahí va falta el tiro libre falta el tiro libre que favorece a Raul que está está al caer que merece el gol no merece perder hay tiro libre es la quinta ya de de Casaloba así que en la próxima la pena máxima va Raulín la deja para Calderone Calderone a colo carga la deja pasar Calderone se la saque de arco allí va Cantos Raulín Calderone la pide Ilana la pide Raulín va a venir el remate de Hinoa la saca el arquero excelente al tiro de esquina al tiro de esquina que favorece a Galpón y Lara viene Hilara allí para que comode Iroa Iroa se quiere dar media vuelta Iroa Iroa para el remate ahí está y otra vez el arquero excelente ahora se viene la contra allí aparece desde el fondo Cantos con el arquero jugador Iroa aparece Galpón para patarlo ahí va a faltarlo allí la tiene Calderone levanta para Iroa la genialidad de Valor de primera y va a llegar a contra va buscando Iroa Iroa vamos a ver si termina cobrando falta porque de ser así de ser así sería la sexta que entretenido que está en el partido lo está ganando Isidro Castanoba por 1 a 0 y ahora se viene el partido al más 40 bueno perfecto se va para la balcón pero no acumula la falta no se acumula la falta va Cantos 17 minutos Calderone Cantos la deja de costado para Roblino ahí está la pelota en el medio ahí va la contra desde el fondo allí va teniendo la el equipo visitante aparece allí desde el fondo el rebate puede ser efectivo ahí está es el segundo la jugólica salió a tener empate y va a salir a contra no haya falta así la activa desde el fondo y la gana buena pelota ha parado Roblino ahí está así puede ser el empate excelente excelente la que el interviniente van a dejar que este partido siga 1-0 allí va el rebate por afuera ese es la pelota para Garcelo 18 minutos se le da contra está jugado en el ataque el equipo el equipo de Dios Alarino habrá tiro libre ahora habrá tiro libre amarilla para Vega el tiro libre para Casanova va Elías el número 2 el número 14 el número 2 es el que espera el número 2 bien remate de Elías se nos quedó Arco últimos minutos será pelota para Galpón va Cantos en el fondo apareciendo Galpón viene la pelota en diagonal para que vaya acá ahí está el remate del Galefos nada se ve la contra aparece el remate que cae el salto de Casanova está la cuadra el ataque del Tor en busca del empate y así como se la jugó lo tocó al perdedor los que está 2 a 0 para Isidro Casanova aquí como visitante y Lara para sacar esto está 2 a 0 casi 20 minutos allí por el costado el Rubí para descontar viene el sexto de la falta y claro en la sexta falta en la sexta falta sexta falta y será tiro libre penal que favore se haga Galpón ahora se quejan los jugadores de Isidro Casanova el que ya acomoda es el Rubí el árbitro que advierte hasta donde puede llegar a salir el arquero el que le va a pegar o es Calderón no, es el Rubí es el Rubí ahí tiró libre penal Calderón el árbitro le parece que está diciendo que el arquero salta ilícitamente para un poco el árbitro me parece que está diciendo que saltó ilícitamente pero a ver me parece que me parece que yo vi la serie del árbitro y me parece que fue como que saltaba ilícitamente el arquero pero bueno veremos perfecto será salida desde el fondo entonces para el equipo local vamos al penal yo no sé el arquero sale bueno le dan un poco de frío al arquero el arquero que vuelve al arco y será esto está 2 a 0 para el equipo local será la pelota para el arquero final 20 va Belgarejo por el costado va esa pelota tuvo hace un instante un penal de Galpón para descontarlo pero pegó el travesario hoy no fue la noche realmente créanme que en todo el que hubo tiempo mereció mínimamente ir 2 a 0 mínimo pero bueno acá en el fútbol viene Foxxay en este caso se gana con goles allí la tiene Brobach Brobach por el costado viene el remate ahí está Calderón y ahora sí gol gol de Galpón para meterle suspensa al final para que esto esté 2 a 1 llegó el maldito gol por fin el gol para el 2 a 1 levantan ahora vamos a jugar de contra pero claramente todo lo que quede del partido tenemos 23 a 40 yo vi que el árbitro había frenado un poco el cronómetro así que seguramente estoy adelantado viene cabezazo el arquero el arquero vega el rubí va el rubí la pone contra el costado viene Lala ahora que aceptó el rebate por arriba se quedó el cuarto el final el final del partido ha ganado el 5 de la casa vamos por 2 a 1 fue paciente pudo contener bastante los remates de Galpón y cometió dos goles en momentos claves para ganarlo finalmente por 2 a 1 nosotros vamos a decir una breve parcia y ya vamos con el partido tanto el partido de las canetas de las canetas lo que pasa